Y bueno, para hablar de la desaparición de este importante edificio de la Ciudad de México, le damos la bienvenida en el estudio, Arturo Trejo Laudo, cronista de la Ciudad de México. Arturo, bienvenido. Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto que estuvieras por acá. Arturo, ¿qué significa este lugar para la capital mexicana? Yo creo que es emblemático, más para la colonia Condesa, porque esta colonia siempre tiene, como decías, el estilo es Art Deco, este tipo de edificios muy afrancesados, como siempre ha sido en la Ciudad de México, y que le dio, pues bueno, yo creo que ese toque en la esquina de Juan Escudía, exactamente, identidad, y que aparte sí fue un cine primero, pero también un multifamiliar, 11 pisos, cuando la gente vivía ahí, sí. ¿Antes de ser cine? No, junto, o sea, la idea era hacer este cine, pero también este edificio se convirtió en un edificio de departamento. Es decir, que tenía dos funciones. Sí, sí, sí. Qué interesante. Yo creo que fue el antecesor de muchos edificios hoy en día, como llamar a un edificio inteligente, ¿no? Exacto. Entonces fue ahí, porque aparte también fue el primer cine en tener como una sala VIP sin que fuera nombrada una sala VIP, sino porque podías tomar alguna bebida, ¿no? En tu lugar. Por eso fue como el antecesor de muchos otros proyectos. Algo así como de primera, ¿no? Que antes incluso en el tren, en otros medios de transporte, era muy común que existiera estas divisiones. Así es. Bien dices, no con el nombre VIP, pero sí existía. Sí, dándoles la idea, ¿no? De que podría surgir ahí.